Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seis años a partir de la sanción de la ley que le da el impulso a la Secretaría para poder constituirse como el órgano rector del Sistema de Protección Integral de Derechos a nivel provincial. Hemos seleccionado algunos de los avances concretos que hemos tenido como Secretaría creo que queda mucho, mucho por hacer en materia de niñez, sobre todo en estos tiempos tan complejos y adversos para las infancias y las adolescencias. Tenemos números muy difíciles, muy crueles, como el 60% de pobreza que impacta directamente en el crecimiento, en el desarrollo de las infancias. Esto es una gran preocupación que debería ser de todos y de todas, puesto que pega de lleno, impacta de lleno en las infancias y en las adolescencias. Creo que festejar es, sí, absolutamente necesario, sin perder de vista la complejidad de lo que está ocurriendo en estos tiempos. Si hay un momento en la historia que requiere de muchas secretarías como esta, de mucho trabajo territorial, de mucha presencia territorial, de mucha escucha hacia los pibes y las pibas, es este tiempo, porque es un momento de mucho padecimiento, de mucho dolor, de muchas infancias. Arrancamos con 8 sedes y hoy tenemos 27. Cada espacio es una nueva apuesta a poner en funcionamiento en cada localidad, aunque sea muy pequeña, pero pone en marcha el sistema de protección integral de derechos.